Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Viva el rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, doblando la rodilla y le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Bueno amigos, los invito a que se suscriban a este, su canal, historias y personajes de la Biblia, le den un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.